Cuando voy por la calle Parece que fueran las flores más bonitas El cielo más radiante y el aire más sutil Cuando escucho en la noche alguna melodía Que cosas no daría por estar junto a ti Para sentir que vivo, que vivo intensamente Y para que tú sientas lo que eres para mí Estoy enamorado de tu vida Estoy enamorado de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz propia Que siempre está sonriendo para mí Y empiezo a revivir en mi memoria La gloria que le has dado Cuando escucho en la noche alguna melodía Que cosas no daría por estar junto a ti Para sentir que vivo, que vivo intensamente Y para que tú sientas lo que eres para mí Estoy enamorado de tu amor Estoy enamorado de tu vida Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz propia Que siempre está sonriendo para mí Y vuelvo a revivir en mi memoria La gloria que tú tienes tu luz propia La gloria que le has dado A mí vivir La gloria que le has dado A mí vivir La gloria que le has dado